¿Qué onda amigos? ¿Cómo están Sam? Bienvenidos a su canal Cabo 2 El día de hoy nos encontramos en esas lindas y hermosas ganchas Donde ya hicimos unos retos con mi buen amigo Aldo Pero primero que nada vamos a hacer un reto de tiros a portería Y el primer tiro va a ser ese, el de tirar esa playerita que es mía Y pues vamos a ver quién gana Pero primero que nada que venga nuestro ya gran invitado Aldo Y amigo Gracias amigo ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, un placer Hola amigos, gracias por darle play a este video Pues como ya les mencioné, ya hicimos un reto penales Donde van a ver después en su canal Sí, hicimos un reto que quedó bastante divertido, bastante bueno Vamos a dar un adelanto amigo mío Uno de los dos se moja, se quedó mojado literalmente Vayan a verlo, van a ver quién ganó, quién paró tal o cuál balón Quedó muy bien, quedó muy bien Quedó muy bien Quedó en la cara Bueno, vamos a hablar amigo Vamos a comenzar Bueno amigos, vamos a solucionar esto como hombres, por supuesto Vamos a solucionar que va a tirar primero ese disparo y va a ser Pelo o tijera Exacto Pelo o tijera Pelo o tijera Ya Yo gané Entonces ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Qué primero tienes? Por favor, vamos a darle amigos Vamos a ver quién hace el ridículo Casi, casi amigos Ahorita va el buen estimado Aldo a dispararle No, que hay que mencionar que sí es complicado O sea, eso es más complicado que intentar pegarle al travesaño Es más complicado que intentar meterle a gol Pero, la verdad no creo hacerlo, o sea, no creo lograrlo Pero pues vamos a intentarlo Vamos Vamos a hacer los tiros Vamos a hacer los tiros Ya, si no lo disparamos, vamos con otro red Dale, dale Vamos a hacer los tiros A un costado amigos Acabo de resaltar que venimos con patrocinados por el pueblo de La Franja Y todos sus patrocinios En TNT Y muchos más Pues mientras el buen Gabo se prepara Yo aquí te digo con ustedes Atención que viene el buen Gabo Tirar Atención, atención, atención Ok, Gabo Jugándole a Ronaldinho Brasileiro Con un tocasito suavecito Sin palabras Me he quedado sin palabras por el desempeño de buen Gabo Globs Es un buen muchacho Es un buen comediante Hace videos entretenidos, divertidos Pero Amigo Gabo Creo que tienes que seguir en el mundo del entretenimiento Porque en el mundo del fútbol Es como que no se te da tan No, es broma amigos Es broma Ay Gabo, ven Estábamos hablando bien de ti Soy pésimo Bueno, yo también soy pésimo Vamos a ver como le arriesgo ahora yo Vamos Y viene algo GC Le va a disparar Tira Travesaño Y gol Pésimo 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 No, pésimo No, pésimo No, pero para desempatar un penal Ajá, un penal Porque nadie Latino Bueno, vamos al penal creo Vamos al penal ¿Tú primero de portero o yo? Ok, pues Gabo ya agarró los guantes Primero yo Hay que recalcar que el balón ya está valiendo Entonces Hay que tener precaución amigos No es el sentido Ya me voy Ya me voy Yo gale No es el sentido Esto va por ustedes ¡Gracias! 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 ¡Me dio hipo! ¡Me dio hipo, amigos! ¡Ahí va el castigo! ¡Me va a mojar! ¡Sin albur! ¡Va a ser la segunda vez que Gabo se va a mojar el día de hoy! ¡Suscríbete! ¡La primera por verme! ¡Y la segunda ahorita! ¡Una! ¡Dos! ¡Pero antes, amigos! ¡Ambos un coche! ¡Una! ¡Dos! ¡Gracias! ¡Pioren! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡El buen Gabo! ¡Eso fue por ustedes! ¡Gracias, amigos! ¡Por invitarme una vez más! ¡Muchas gracias a ti! ¡Ya saben! ¡Siempre va a haber un día que... ¡Estamos colaborando Aldo y yo! ¡Esa vez fue en algo deportivo! ¡Estuvo bueno! ¡Bueno, amigos! ¡Espero que les haya gustado este video! ¡Pero sin antes que diga algo! ¡Algunas palabras! ¡Gracias por invitarme! ¡Gracias a ustedes! ¡Que les haya gustado este video! ¡Ustedes son los jefes! ¡Los patrones! ¡Ustedes son los que nos dan la oportunidad de seguir creciendo! ¡Denle like a este video! ¡Vasgan a mi canal, por supuesto! ¡AldoGC! ¡Nos quiero mucho, amigos! ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias a mi querido Gabo! ¡Que siempre muy atento! ¡Muy amable como servidor! ¡Y pues en la orden, amigos! ¡Gracias! ¡Pues eso fue todo! ¡Nos vemos a la próxima! ¡Chao! ¡Vaya amigos! ¡Gracias! ¡Bye!